¡Vamos a jugar! Cariño, bienvenido. Gracias. Por aquí, dame un abrazo. Mi amor. Ay, te extrañé tanto. Cada vez te extraño aún más. ¿Cómo me haces esto? Me pregunto cómo lo hago. Basta, no delante de los niños. Que lo vean. ¿Acaso está mal, Amar? ¿De dónde salió ese auto? No se quedará con nosotros. ¿Qué quieres decir? Cariño, es alquilado. ¿Lo alquilé? Bueno, vamos a conseguir uno mejor pronto. Es temporal hasta entonces. ¿Y cómo lo haremos? Tu futuro esposo hizo una inversión y los beneficios están disparando. Nadie puede detenerlos. Es una locura. ¿Entonces mi futuro esposo me llevará a tomar un café en mi descanso? Tengo una idea mejor. Te secuestraré durante 15 minutos. ¿Puedes salir ahora? Está bien. Hablaré con Sevinch y volveré. ¡Vamos! ¡Niños! Si me tomo un descanso de media hora, ¿puedes encargarte de los niños? Claro que puedo. No hagas esperar a tu prometido. Gracias. ¡Basta! ¡No! ¡No hagan eso! ¡No me muerdan la espalda! ¡Atrapeamos! Ahora no podrán escapar. No me has dicho cuál es la sorpresa. Cariño, es una sorpresa. Ten paciencia. Pronto lo verás. Te desmayarás. Quizás puedas caer en mis brazos para que pueda abrazarte fuerte otra vez. Está bien. Solo que siento mucha curiosidad. Solo dime. Ya estamos aquí. No te preocupes. Por cierto, aún no te lo he dicho, pero he organizado una cena. Cenaremos en un buen restaurante. Tú, yo, mi padre y Arda. Pero tienes que decírselo. No puedo hacerlo. Puedo decírselo, pero era necesario. Podríamos haber comido en casa. No es una pérdida de dinero. No se lo merecemos. Es parte de nuestra vida social. Vacaciones de fin de semana, cine, conciertos, teatros, restaurantes. Ya no tendremos que contar nuestro dinero. ¿Viviremos así? Lo haríamos, cariño. Confía en mí. Yo confío en ti. Si no, no hubiera hipotecado la casa. Si supiera cuál es la sorpresa, estaría tranquila. Aquí estamos. Señor Arjan, bienvenido. Gracias, me alegro de verlo. Su prometida, supongo. Sí, Elf. Bienvenida. Hola. Síganme. ¿Te gusta? Erjan, ¿hablas en serio? Claro. Es precioso. Así es. Pero, ¿cómo vamos a pagar el alquiler de este lugar? Es muy costoso. Cariño, ¿qué alquiler ya pagué por adelantado? Es nuestro. ¿Qué? En serio. Mi amor. Tú te mereces lo mejor y trabajo duro para dártelo. Intentaré darte el mundo entero a tus pies. Solo te necesito a ti. Lo demás no importa. Este será nuestro hogar. Aquí criaremos a nuestros hijos. Cariño, tenemos que irnos. Tengo una reunión. Todavía no hemos visto la parte de atrás, pero debo hacer las nóminas. Vámonos, te llevaré al trabajo y luego iré a la empresa. Ven conmigo. ¡Gracias! 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 Buenos días a todos. Buenos días, señor Erjan. ¿Cómo va todo? ¿Le gustó el apartamento? No es la palabra adecuada. Lo amo. ¿En serio? Sí, ya lo creo. ¿Te das cuenta de que esta mudanza cambiará nuestras vidas? ¿Me doy cuenta? ¿Tú qué crees? Despierto del sueño para ver si es real o no. Esta vez es real. Esta vez... Shh, shh. Tú me habías pedido que te recortara los ingresos y los gastos. Aquí hay un gran descenso. Las ganancias están muy mal. Hermano, ¿te fijaste de cómo se ha enfriado todo cuando entró? Lo sentí por todas partes, lo juro. Es lo mismo aquí. Pero tengo que decir que es hermosa. Soy hombre, tengo que mirarla. Bueno, no necesito mirarla. Me enviaste los costes del lanzamiento y yo les eché un vistazo. Hace un año se fundó esta empresa y seguimos perdiendo. Los contraté para mi propia marca porque pensé que eran los mejores financieros de la empresa de turismo. Pero estaba equivocada. Mirando estos informes, no encuentro otra explicación. ¿Puedo explicárselo, señorita Sibel? Adelante, señor Erhan. Esto es de las últimas vacaciones de sus diseñadores. Ah, también... No fueron unas vacaciones, sino un viaje creativo. Si recortáramos estos gastos, no habría marca. No he terminado. Si se hubiera alojado en uno de sus hoteles, habrían reducido a la mitad. Hay gastos adicionales innecesarios. Debió decirlo antes y no ahora, señor Erhan. Lo intenté, pero no me escuchó. Señorita Sibel, elaboramos un plan para el próximo trimestre. Si lo desea, podemos explicárselo. Adelante. Bueno, para el próximo trimestre tenemos planificado hacer recortes en estas áreas, lo que significa que las ganancias... Todos estos gastos son innecesarios. Papá, mire este sitio. Podríamos haber comprado 20 kilos. Papá, hoy no hablaremos de dinero. Comamos y bebamos lo que queramos hoy. Hoy es un día importante para nosotros. Tengamos una buena noche familiar todos juntos. Tenemos una reserva a nombre de Erhan Yildirim. Claro. Por aquí, por favor, le mostraré su mesa. ¿Padre? Ah, perdone. Si lo desea, podemos tomar sus abrigos y luego le enseño la mesa. De acuerdo. Sí, está bien. Comeré anchoas, entonces. Papá, come lo que quieras. Hoy todos pediremos lo que queramos. Bueno, para ser honesto, yo no conozco ni la mitad de lo que está escrito aquí. Lo más importante es que toda nuestra familia se reunió. Lo que comemos no es tan importante, ¿no? Por supuesto. Por eso estamos aquí. Solo nos falta una cosa en esta familia. Un bebé. Cásate rápido para que pueda cuidar a mi nieto, por favor. ¿Qué te parece la comida? Investigué mucho antes de venir aquí. ¿Te gustó? Es perfecto. Nunca había comido un pescado tan delicioso en mi vida. Todo estaba delicioso. Muchas gracias. Maravilloso. A tu saludo. Salud, papá. Papá. Erhan nos comprará una casa. ¿Es en serio? Así es. Ahora eres rico. El dinero es de todos. Si no fuera por papá, no podríamos conseguir nada. ¿Verdad, papá? Pues aprécialo. Estoy seguro de que papá no haría eso por mí. Supongo que confía en ti más que en mí. Hijo, ¿cómo puedo confiar en ti? Tu mente está en las nubes. En realidad, tenemos una sorpresa aún mayor para ti. También será una sorpresa para ti. Dentro de tres meses, nos casaremos. Ya tenemos la fecha, Elif. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Por supuesto. Papá, por supuesto. Si estás de acuerdo, ya encontré un lugar. Pensé que sería mejor que el lugar tuviera un restaurante para que la gente pueda comer. Dejé un depósito allí, pero si te opones, no pasa nada. No es una cantidad muy grande. Puedo cancelarlo. Como quieras, padre. Debe ser como tú quieras. Si fuera por mí, firmaría los papeles ahora y haría la boda después. ¡Vamos, salud! Una boda modesta y una cena habrían alcanzado. ¿Por qué gastar tanto dinero? No es suficiente. Te mereces aún más. Te lo dije. Haría cualquier cosa por ti. Ya lo sabes. ¿Tenemos postre? Claro. ¡Crees! Buenos días. Buenos días, señor Erjan. Buenos días. Buenos días, señor Erjan. Buenos días a ti también. ¿Todavía no te despiertas? ¿Cómo están las acciones? No estabas en casa esta mañana. ¿Estás bien? No. No me preguntes nada ahora. Por favor, no lo hagas. ¿Te pasó algo? Dímelo. Si tienes un problema, podemos encontrar una solución. ¿Problema? No solo es mi problema. Es nuestro. Estamos acabados. ¿Qué estás diciendo? Está bien. Vamos afuera. Vamos, levántate y dime. Hablemos fuera, levántate. Vamos. Samet, ¿qué pasa? Di algo. ¿Qué te pasa? ¿Estás relacionado con las acciones? Dímelo. Podemos hablarlo. Solo dímelo. Quebramos. ¿Ah? Es todo. Las acciones bajaron. No queda nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no queda nada, amigo? ¿Qué estás diciendo en bancarrota, Samet? Necesito que hables. ¿Perdimos todo el dinero? Lo perdimos todo, maldita sea. Lo perdimos todo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con lo perdimos todo? ¿Cómo lo perdimos todo? ¿Hipotecamos la casa de Burkhan, Samet? ¿Qué estás diciendo? Confiabas en ese hombre, Samet. ¿No confiaste en ese hombre, amigo? ¿Qué estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Te das cuenta? Erkan, ¿piensas que solo tú te fuiste a la quiebra? Tomé el dinero de un prestamista. Me matarán en una semana si no pago. ¿Qué me importa en tu casa y Burkhan? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a explicarle esto a Burkhan? Amigo, ¿cómo voy a explicarle esto a Burkhan? Hipoteca, pagos mensuales. Confiabas en él. ¿No pasamos noches enteras en vela solo por esto? ¿Ah? Erkan. ¿Tres millones? ¿Tres millones? ¡Maldita sea! ¡Eres un tonto! Todo el plan salió mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres un estúpido. 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 Bienvenida, señorita señora. Buenos días. Estaba preocupada porque llegaba tarde. ¿Sucedió algo? Aysen no podrá trabajar aquí. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Cariño. Mi vida. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, en realidad... Ya vámonos. Papá cocinó sus famosas judías. Sé que te encantan. ¿Estás bien? Normalmente dirías, vamos a comprar pepinillos. No, cariño. Estoy bien. Solo no he comido. Es todo. Necesitamos pepinillos. Claro. El auto está afuera. Bien. Ahora lo único que falta es un poco de té. Papá, estaba delicioso. Gracias. De nada. Papá, no puedo quedarme a tomar el té. Mi auto espera. Que disfruten. Apenas comiste un poco. Come hasta saciarte. No, no, no. Ya estoy lleno. Hijo, ¿cuál es la prisa? Todavía no hemos pagado la matrícula, papá. Hasta que empecemos a ganar dinero con las acciones, tendremos que ser pacientes. Hermano, ¿te imaginas yo siendo mi propio jefe? Nuestras acciones siguen subiendo. Estoy sentado en mi propia silla. Llegas con mi padre y mi hermana a visitarme. Les abro la puerta y los invito a pasar. Por favor, pase, pase. ¿Qué desea? Café turco. Muévete, muévete. No distraigas a tu hermano. Vete. A veces es muy creativo. Erjam, hijo, ¿sabes qué? No queda mucho tiempo hasta el pago mensual. Tenemos que pagar la semana que viene. Lo recuerdo, papá. Me acuerdo. Papá, tengo algo. Me voy. Disfruta de tu comida. Nos vemos, hermana. Nos vemos. Hermano, nos vemos. Nos vemos. Ten cuidado. Bien, bien. Hasta luego. Hijo, ¿querías decir algo? Sí, papá. Lo que quería decir es sobre las invitaciones. Las invitaciones. Hay que imprimirlas. ¿No sería mejor que las imprimiéramos pronto? Deberías saber a quién invitar, así que tal vez puedas escribirlas y yo imprimirlas. Tienes razón. Pero no hay necesidad de apresurarse. Sí, no hay prisa, papá. Solo lo dije porque ahora estamos juntos. Ah, Cegra. Ah, Cegra. Si mi querida Cegra aún estuviera viva, se encargaría de inmediato. Era muy capaz. Pusimos juntos los primeros ladrillos de esta casa. ¿Lo sabías? Elif dormiría en ese sofá. Arda dio sus primeros pasos aquí. Ah, Cegra. ¿Por qué me dejaste tan pronto, amor? No podías quedarte un poco más para ver la boda de tu hija. Bueno, serviré algo de té. Pueden ir a sentarse en el sofá. No sigan en la mesa. Está bien. Vamos. Vamos. Gracias. Arda. Hermano. ¿Cuánto necesitas para la matrícula? Dos mil quinientas liras. Puedo hacerlo en una semana, pero quiero lograrlo antes. Me ocuparé de ello. No, no, no puedo aceptarlo. Tómalo. No te preocupes por eso. Si papá te pregunta dónde encontraste el dinero, dile que fue una buena noche con muchos clientes. ¿Está bien? Está bien. Vamos, ve a trabajar. Nos vemos. Nos vemos mañana. No te olvides de comer. Está bien. No te olvides de comer. 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 Chicos, no lo sé, porque ir de vacaciones antes del matrimonio, aunque no queda mucho tiempo para la boda, y eso me alivia. Yo ya te cuento como mi hijo, y dijiste que te lo pidieron del trabajo. Tienes que irte. Bueno, entonces vete. Ve y diviértete. Ay, gracias, papá. Gracias, padre. Gracias. ¿Cómo estás? Ya sabes cómo puedo estar. Realmente no sabía que esto pasaría. Lo siento mucho. Es que... Está hecho. No podemos hacer nada. Es demasiado tarde. No sigamos pensando en eso. ¿Cómo podíamos saber que nos manipularían? No podíamos preverlo. Así es. ¿Y tú? ¿Hablaste con Elif? ¿Le dijiste? Lo intenté. Pero no pude. ¿Cómo podría empezar? Todos los sueños que le di se fueron por el desagüe. Y encima perderán su casa. Pero... Díselo de alguna manera. Me llamaron del trabajo. Fui invitado a Antalya. Iré con Elif. Se lo diré allí. No pude encontrar la oportunidad de decirle aquí. Aunque no sé si podré decírselo allá. Te deseo lo mejor. ¿Y tú? ¿Cómo vas a... lidiar con el asunto del prestamista? ¿Cómo te enfrentarás a ello? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Realmente no lo sé. Ya pensaremos en algo. Todo va a estar bien. No te preocupes. Estamos juntos en esto. Nos ocuparemos de eso. Todo estará bien. ¿Tú crees? Voy a darme una ducha.